Los negromantes de la torre de Edil no son como dicen los cuentos. Allí nadie sacrifica doncellas ni juega con la muerte. Solo se estudia entre libros y hechizos. Clarence, que siempre ha vivido ahí, adora esa calma. Hassan, que conoce el mundo exterior, comienza a cansarse de ella. Sin embargo, cuando unos venenos letales empiezan a comercializarse por toda maravilla, ambos deben abandonar esa paz. Alguien tiene que encontrar un antídoto con urgencia, aunque el precio a pagar sea uno mismo. Títeres de la magia, de Iria Egeparente y Selene M. Pascual. Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a Nuevo de Palabras. Hoy lo que acabáis de ver es el book trailer de la nueva novela de Selene M. Pascual e Iria Egeparente, Títeres de la magia, que se publicará en librerías españolas el próximo 12 de septiembre y que nos traerá la editorial Nocturna Ediciones. Me hace especial ilusión estar hoy aquí porque hace costa de un año hice este mismo anuncio, pero para Sueños de Piedra. Que, bueno, es la primera novela, digamos, de un conjunto de obras que van a estar enmarcadas en el mismo mundo. Me hace precisamente esa ilusión porque Sueños de Piedra era un libro que tenía muchas ganas de leer el año pasado, al que le puse, bueno, pues todo mi cariño, todo mi apoyo a las autoras. Y hoy está aquí en mi valdad de favoritos y de favoritos de siempre, así que, pues no hay más que decir. Como ya comentaba, Títeres de la magia es una obra spin-off que también se centra en el mismo universo, digamos, en el mismo mundo que Sueños de Piedra y cuyo personaje principal es Hazan, que es uno de los protagonistas de Sueños de Piedra. Y además aparecen a nuevos personajes como Clarence y Ariadne. Toda la trama, como habéis visto en el book trailer, tendrá que ver con la negromancia, con la magia. Van a seguir en esa línea de fantasía, en esa línea de novela fantástica y de aventuras, pero con, bueno, algunos toques que ya ellas, las propias autoras, han ido adelantando en las redes sociales. Y además aparecerán también los protagonistas de Sueños de Piedra, Lin y Azmael. Y bueno, aquí los veis en esta preciosa ilustración de Lehanan Aida, espero haberlo dicho bien, que, bueno, es la ilustradora encargada de dar vida y de dar cara a los personajes de las novelas de estas dos jóvenes autoras. Por supuesto, esto no queda aquí para nada. La editorial me ha permitido, digamos, realizar un nuevo sorteo, nuevamente internacional. Así que bueno, es maravilloso esto. De tres ejemplares de Sueños de Piedra y tres colgantes de Títeres de la Magia, que es como este, viene en una cadena plateada y es un botecito así con partículas azules súper bonito. Así que bueno, si queréis ser uno de los tres ganadores, lo único que tendréis que hacer es participar en este sorteo. Tenéis exactamente una semana desde hoy, o sea que el viernes o sábado que viene, o alrededor del fin de semana, anunciaré los tres ganadores por Twitter. Para participar lo que tenéis que hacer es seguir tanto la editorial como a las autoras, como a mí en Twitter. Os dejaré los enlaces en la cajita de información y hacerle tuit al tuit de este vídeo, que también os dejaré en la cajita de información. Esperad unos minutillos desde que publique el vídeo para poder copiar el link y ponerlo en la descripción. Aún así estará fijado en la página de Twitter, en mi perfil de Twitter. Aunque ya sé que está activo el sorteo de arena roja, ese tuit fijado, digamos, desaparecerá, pero tendréis este en su lugar. Así que bueno, si no lo encontráis en la cajita de información, estará en mi página de Twitter. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el tráiler. A mí personalmente me han entrado unas ganas tremendas de leer el libro, estoy deseando echarle el guante. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!